El Buda Geruca Nada ¿Se parece a Ricky Martin? ¿Se parece a Luis Miguel? Nada, para nada Eso es lo que viene Cuando el Dharma Es atacado Eso es lo que usted tiene Que invocar ¿Cómo se llama él? Buda Geruca Buda Geruca O Dharma Geruca también te pueden decir Es terrible Pero usted dirá ¿Pero por qué? Pero más terrible es El que impide que una conferencia se dé Pero más terrible es el que se Hace Que un ballet se interrumpa Que un concierto se interrumpa Ese es un ser implacable Y después que se ha metido la pata Después que se ha cometido el error No se queje De las consecuencias de él No todo el mundo era amigo de él Los Gerucas no se invocan Para vengarse de nadie Ni para hacerle daño a nadie Y solamente vienen a defender Un derecho Que no se vea quitado a nadie Porque para pararse A dar el Dharma Han sido Decenas de vidas Que esa persona Ha luchado Ha combatido Se ha preparado Se ha sacrificado Para hacerlo Y nadie tiene autoridad De oponerse a eso O impedir eso O interrumpir eso Ante eso tiene que haber Un respeto Una distancia Y ese respeto La distancia Que ustedes ven De los discípulos del Buda Ante el Buda De los discípulos de Ramakrishna Ante Ramakrishna Y tengo una imagen en mi cabeza Que me revolotea Las 24 horas La de Ramana Maharishi Ramana Maharishi No era bonito No era sexy Un cuerpo Feo De la India Vivió en el Arnachala Un lugar donde habita El señor Shiva Y andaba con un taparrabo Desgarbado Y si vieran el respeto Con que lo trataban Los estudiantes A un ser tan Aparentemente Indeseable Y que no Inspiraba nada Pero que era lo que Respetaban El Dharma Que daba ese ser Único Ramakrishna Andaba sin dientes ¿Y por qué Los discípulos Lo respetaban? Por el Dharma Es lo que ve usted Con las fotos De cuando aparece Paramahansa Yogananda Con sus estudiantes Para no encontrarse Con este señor Y que Dios Que os libre Pero se los abierto Ese señor No está muy lejos Ni siquiera No es que está muy lejos Está muy cerquitita Cualquier intención Que haya De interrumpir esto El va a salir Música 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 Música